Vamos a regreso en Political, Political con K, desde Alofoque Media Group y a través de Cascú 94.5 en vivo, por supuesto a través de Último Minuto Media, el periódico de la verdad, donde usted ahora está viendo este contenido. Ángel y Moreno, Jorge Félix Pacheco y este servidor Hansel García. Estamos con todos ustedes. Veo a Jorge muy contento porque nosotros tenemos un invitado de primera línea, actor político, expresidente de la República Dominicana. Está con nosotros el licenciado Danilo Medina Sánchez. ¡El mejor gobierno de este país! Bueno, saludos dominicanos y dominicanos de la República Dominicana. Ustedes saben que si este muchacho joven que es de la juventud de ahora está en el partido, es por algo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ahora mismo no hay un partido más fuerte, más rozagante y más tepe-tepe que el PLD. ¿Qué es lo que es tepe-tepe, presidente? Fur, fur, fur. Ah, pero sabe, ya dice cuantas palabritas. Fur de gente, fur de gente. ¿Y a usted le gusta que le diga presidente todavía? Sí, sí, porque la costumbre no se me quita. No. Que le preside el partido, le preside el partido, señores. Tiene que ser presidente. Así mismo es, así mismo es. Dígame presidente, no me digan ni que es presidente, carajo, que eso se oye mal. Ni que es presidente, así no. Por eso el líder era presidente de Funglod y ahora también presidente de la Fuerza de Funglod. ¿Usted sabe qué le dice el líder, verdad? ¿A quién? Al amigo suyo. No, no, no. ¿A quién? No, no, no. No, no, no. Ni lo mencione ese, no, 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 no. Ese mismo, el que se fue, Taidón. No, 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 no. Me dejó el WhatsApp visto en azul. ¿Qué? Así no. Y no hay reconciliación ahora. No, no, no. Bueno, ¿quién sabe? De mi parte no. No, 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 no. No, todavía no. Enseguro me estaba en Taishunami. Bueno. A mí no me gusta eso, ¿no? Danilo. Más ni lo misiones. Presidente, no Danilo. Presidente. No son iguales. Presidente, como usted dijo que le llame presidente, le vamos a decir presidente. Así me gusta, muchacha. La última vez que usted estuvo en una alocución pública fue comparando justamente el candidato Abel Martínez con Dios y esto tuvo una gran repercusión. Y nosotros queremos que usted nos explique esa parte. ¿Por qué comparar a Abel Martínez con una figura tan emblemática para todos los seres humanos y enigmática como Dios? Mira, yo dije en ese discurso que si las personas creen en Dios, que tengan fe que Abel Martínez va. No fue que yo lo comparé. No fue que lo comparé. Simplemente fue que yo dije, carajo, si tienen fe, oren para que Abel vaya. Porque se ve muy feo el PLD fuera del gobierno. Se ve. Muy feo. ¿Qué cosas usted ha pasado ahora que usted está fuera del gobierno? ¿Qué cosas que usted no hacía antes o no veía antes le están pasando ahora por la cual usted quiere volver al gobierno? Mira, tapones. Yo no cogía tapones antes. No. Ahora sí. Dios mío. Antes me llevaban a mí al palacio muchísimas gallenas, guinea, huevos de guinea. Sí. ¿Y ahora qué le llevan al partido? Nada. 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 No me di... Nada. Absolutamente nada. Son cosas que yo extraño cuando era presidente. Y yo siento que el dominicano de la República Dominicana quiere que yo sea presidente para eso. Para que le vuelvan a llevar. Para que me vuelvan a llevar cosas. Carajo, los tapones son ahora mismo están muy mal. ¿Y los cumpleaños son igual? Mira, antes cuando yo cumplía año, me felicito. Yo cumplía año, por ejemplo, la semana que viene. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy jueves, ¿verdad? Sí. El jueves que viene. Y desde hoy me estaban felicitando. Entonces, gente, mi primera felicitación, de carajo. Y ahora, soy yo que le digo a la gente, cumplo año. ¿Y le regalan, presidente? Ay, no. Nadie te han invertido. Antes me regalaban gataflores. ¿Qué? Ahora no me regalan nada. Nada. Y es verdad que usted tiene una supuesta alianza con Leónel Fernández. O fue que lo obligaron, o fue parte del partido. Explíquenos eso. Mira, yo siempre le he dicho, el día que yo diga que me voy a unir con Leónel, con ese muchacho, con ese hombre, qué sé yo, con lo que sea, yo prefiero comer tiburón podrido. Así es mi mito. Ah, pero usted dijo que no se iba a reelegir, entonces puede ser lo mismo, la gente cambia. Y eso es pasado, olvida eso. Olvida eso. Olvida que yo eso pasó. Presidente. Que me caiga una piedra en el dedo chiquito. ¿Qué usted le recomendaría al señor Abinader? Que se salga la política, que no sirve para nada. Que no sirve para nada. A Abinader y no a Tayote lo mismo. Lo mimito. Presidente. Lo mimito. Dime. Yo lo vi el otro día. En el sur. Lo vi. Ah, porque este es sanjuanero igual que usted. Sí, sí, sí. Ah, tú tienes que dejarla caer siempre. ¿Qué usted cree de eso que dice Deli Arame, que los sanjuaneros no tienen alma? ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué fue lo que dijo? Que los sanjuaneros no tienen alma. ¿Cómo que no? Que no, que no tienen alma. Tenemos. Lo que pasa es que está muy en el fondo. Mucho. Presidente. Ustedes se lo hacen en el sur. Que todo el que le debe, que le pague votando por Abinader, ¿qué es lo que a usted le deben? Mira, yo siento que yo hice mucho por el país. Y si algún dominicano me debe algo, que me lo pague ahora. Pero si me lo debe físicamente también que me lo pague. ¿Por Fonsan? No, no. Que me lo pague. Oye, yo cojo lo que... Ahora me imito. En este posición que yo estoy, yo cojo lo que sea. Ahora, si me deben algo, voten por Abinader, pero si me deben algo físico, algún dinerito que me deban, carajo. Me dijeron, presidente, que antes usted tenía un menú muy suculento en su casa. Varios chefs le servían la comida, pero ahora es Candy que le cocina. ¿Qué es lo que le cocina a Candy? Mira, yo tenía antes un menú, cuando yo era presidente, que yo decía, me ponían, presidente, mire, el desayuno de hoy es una papa ensarteada con queso de cabra. Yo decía, está bien. Ahora mismo, si yo mismo no me preparo un pan... ¿Con mantequilla y salami como en el colmado? No, 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 que no hay mantequilla. Yo cojo el mismo acerte del salami. ¿Qué es lo que usted coge? El mismo acerte del salami. El que bota. Sí. Yo no lo frío. Sí. Yo cojo salami que tenga cortito. Entonces yo se lo tiro en el sartén, se fríe, y el mismo aceite lo pongo en el pan y me lo jondeo. ¿Y Candy no le hace nada? ¿Candy no talla en la cara? No, ella no está allá ahora. ¿No? No, no. ¿Y dónde está Candy? ¿Qué sé yo? ¿Para allá, Pepaña? ¿Qué? Yo creo. Ay, Dios mío, ¿qué él cree? Mira, tú sabes que... ¿Y usted no ha ido a San Juan a hacer uno de esos trabajos que hacen los sanguaneros? A ver si caben sueldo. ¡Ey, cuidado! Un trabajo de los que hacen los sanguaneros. No, no, no diga eso. Mira, hazme el favor, enjáguate la boca antes de tú hablas ahí. Claro. Oye, usted tiene, di que todos los brujos, di que de allá de San Juan, dicen por ahí... No, 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 yo no creo en eso. Dije que le tiene, di que le tenía, di que un sueldo antes. No, no, no. Esa es mentira. No. Esa es mentira. Yo quiero desmentir eso. Esa es una brujo, presidente. Yo quiero desmentir eso ahora mismo. Dije que le tenía, di que un sueldo a todos los brujos, di que para que no cojan trabajo contra usted. Mira, eso quiero... Pero hubo uno, dije que le cogió uno a Leonel, di que para que usted salga del poder. Coño, ¿verdad? Será. Voy a pedir el nombre, entonces. Mira, hablando de eso, yo quiero desmentir algo, aquí públicamente, y que me escuchen todos los dominicanos de la República Dominicana. Es mentira, no existe la bojería, porque yo fui a amarrar a Leonel y no... No. No me resultó... No me resultó a la amarrar, porque no... Se veía algo evidente de que él ganara la presidencia en el 2020. No, no, pero yo la amarré en el partido y se fue. Ah, ok. El amarré fue en el partido. En el partido, sí. Presidente, gracias por haber estado con nosotros. No, pero yo no me he dado juramenta. No, no, tú quieres... Ah, sí, tú tienes que juramentar. Presidente, juramenta. Juramenta Angeli, porque en el perro la tienen dando vueltas. Dame tu whatsapp. ¿Y usted ha visto una foto que esa mujer sube, presidente? No, yo no la he visto. Tiene que verla para juramentarla, presidente. ¿Cuál es tu Instagram? Angeli Moreno, rdp. El presidente no se han ido a la... Presidente, de que usted era bueno ahí. ¿A dónde? En el Instagram. ¿En el Instagram? Sí, dando like. Sí, pero de que usted era bueno ahí. En el Instagram. De que déjame... No, el presidente usa su BB-Ping todavía. No, 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 yo era muy bueno en el Instagram. Dando like, dándome gusta y en el carril. ¿Carrusel? ¿Cómo se llama? El carrete. El carrete. Presidente, ¿usted nunca le fue infiel a Candy? Ay, jamás. Mira. Hombre, serio. Yo era un presidente más fiel que el diablo. ¿Serio, serio? Con una fidelidad... De una sola mujer. De una sola mujer. ¿Por día? No, no, no. Ya, ahora fiel a la mujer. Bueno, sí, pues no, claro. Por día, por Candy, todos los días era de Candy. Todos los días eran de Candy. Una mardita fidelidad del diablo que tenía yo. No, no. No, no. Dicen que Candy se fue. No, ella está haciendo un curso. Ah. En España. En España. ¿A qué se está dedicando usted ahora, presidente? Mira, yo estaba pensando vender televisión. Telecable por WhatsApp. ¿Qué? Sí, vender paquetico de Telecable por WhatsApp. Ya. Porque ahora me está llevando quién me trajo. Así que, por favor, el que me deba es que me pague. Por último, presidente, ¿cómo usted está durmiendo? Con ropa, sin ropa, ¿cómo lo hace? Ahora mismo, tú sabes que desde que tocan la puerta, yo... Lo primero que hice fue dañar el timbre. ¿Por qué? Cada vez que el delivery decía, Tulum, Tulum. Eso era una pirina. Ahí estaba yo. Una pirina ahí de corazón. Dos. Dos. Una 81. 81. Y decía, no, yo lo voy. Y le prohibía a la trabajadora que me quitaran, que me... Que habiera cosas pláticas de cardero en la casa. ¿Por qué? No, todo plático. Todo plático. ¿Por qué? Porque nada que... Cada vez que yo escuchaba un cardero, yo... Ay, cuño. Ay, cuño. El carderazo. ¿Tú no te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Aplausos para el presidente Danilo Medina, que ha estado con nosotros. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros. Un honor, como siempre, haberle tenido. Gracias. Esa voz que ustedes escuchan, esa imagen que ustedes ven caracterizando al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, corresponde a Rafael Alcide Bobadilla. Rafael Alcide Bobadilla es un humorista dominicano que hace varios personajes, hace varias voces también. Con él vamos a conversar, por supuesto, a continuación también, después que se vaya el presidente de la República, Danilo Medina. Ustedes han escuchado en voz de él otras voces que aquí también vamos a... vamos a tratar de que él no la haga. Dominicano y dominicana de la República Dominicana. ¿Tú sabes qué es muy característico del expresidente Danilo Medina? Esa R que caracteriza a los representantes de San Juan, San Cristóbal, Barazo y todos esos lugares por ahí. Donde hay rotacismo en su lenguaje. Sí. Y no lo ha habido, yo creo que en otros presidentes de aquí. Lo que yo sí creo que ha habido presidentes que hablen con la I. No, no creo. Los presidentes... ¿Tú crees? Sí, pero no se le entra la I. Pero yo creo que en los tiempos de los otros presidentes que eran... Guzmán y don Antonio. Guzmán y Antonio... Ajá, para mí por ahí hubo un poco de la I, sí. Porque aquí, señores, ahora es que el Cibao no está pariendo a los presidentes y a los altos calgos de la política dominicana. Pero si vamos por región a ver quién ha parido más, el Norte ha sido el lugar donde más presidentes han parido la República. Y ahora le toca a otro presidente del Norte, a Abel Martínez. A Abel Martínez. Vamos a ver quién va a empezar a admitir a Abel Martínez como candidato. ¿Eh, Abel? Como candidato. ¿Se llora así? No. Tiene un cuadro, un caché duro. A Abel tiene una camisita y dice que va a caminar sola. No, no, déjese de eso. Un presidente austero y bueno. Rafael Alcide Bobadilla. ¡Eso! ¡Qué lo que es, mi hermano! Gracias, gracias por la invitación, Hansel, compañeros, aquí al lado. Jorge Ángeli. Jorge Ángeli, gracias por la invitación. Un honor tenerte. ¿Quién es Rafael Alcide Bobadilla? Porque te ha hecho muy popular las invitaciones que tú haces, sobre todo la de Danilo. Y como persona, como profesional, sé que mucha gente te conoce también, pero vamos a decir a la audiencia, ¿quién es Rafael Bobadilla? Rafael Bobadilla es un muchacho con mucha ilusión de hacer, divertir a la gente, que esa es su pasión. Rafael Bobadilla ama hacer reír a la gente. ¿Cómo empezaste a hacer humor? Desde pequeño, siete años. Pobre. No limpie zapatos, porque todo el mundo limpia zapatos. ¿Todo el mundo quiere venir a mantenerse de víctima? Sí, sí, todo el que quiera venir a... Pobre, le... Ah, no, yo le limpi a botas. No, yo no le limpi a botas. Yo era asistente de un limpia botas. Sí, no, no, asistente de un limpia botas, claro, asistente de un limpia botas. Yo era que le pasaba paño, paño, líquido, líquido, pata, pata. ¿Qué día más se gana un asistente de limpia botas? Ey, ey, no, yo grababa mensual, sí, me daban como peso y medio mensual, semanal, semanal, sí. Sí, ¿cómo se da tu paso al humor y cuál ha sido esa trayectoria que te ha traído? El público con quien yo me he rodeado, en el CEO, en la iglesia, la iglesia fue mi catapulta para descubrir la vocación de humor, ya grande, porque cuando yo estaba pequeño, como te decía, yo tenía la inquietud de hacer reír. Todos los muchachos se reunían en mi casa para que yo le hiciera personajes, óyeme, todos los siete años, porque como no había televisión y todos eran medios riquitos, hijos de papi y mami, hijos de gente. El único que no encajaba en ese entorno era yo, porque era la casa más pobre, era la mía. Tenía que hacer cuentos. Tenía que hacer cuentos. Y eso me favoreció hasta el sol de hoy. A los medios, ¿cómo entraste? Por, bueno, es como camarógrafo de Cheddy García, en Cheddy Divertida. Oye. Sí, claro. Cheddy Divertida. No, mi amor, es que yo quería entrar. Era la oportunidad. Era la oportunidad, era como sé entrar. Eso pasa. Trabajaba en Carrefour, en Vaga la Cuña, como gondolero, de ahí los muchachos, todo el tiempo, porque yo no soy comediante de profesión, yo soy comediante porque nací loco. Sí. Yo bebía agua de espalda y me caí de cabeza. Y de ahí ya yo no sé de mí. ¿Qué personaje del humor de República Dominicana te inspiraron, de esos personajes del siglo pasado? Del siglo pasado, Cantinflas. Cantinflas. Sí, y dominicano, soy muy seguidor de Miguel Cépedes, que tuve la oportunidad de trabajar gracias a ellos. ¿Por qué Miguel y no Raymond? No, porque yo, cada comediante, por ejemplo, yo tengo un chín de Miguel Cépedes y un chín de Margaro. Sí, sí. Pero, sí, sí, yo tengo, claro, pero no lo hago adredes. Lo hago adredes porque yo soy así. Todo lo mejor te da su influencia. Claro, claro, o sea, yo me identifico y no diga que lo estoy imitando, no, 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 simplemente que yo me identifico con ellos porque yo siento que tengo, por ejemplo, tengo parte de Cantinflas también. O sea, me sale. Que tú me imita también, tú haces Cantinflas. Sí, claro, por supuesto, que es uno de los personajes más difíciles. Yo tengo dos imitaciones que son difíciles, que es Kiko del Chavo y Cantinflas. ¿Por qué Cantinflas es difícil? Porque tú tienes que tener el don de la improvisación para todo ese Cantinflas. O sea, por ejemplo, tú decir, no, porque más o menos, diciendo la verdad, por ejemplo, más fácil o difícil es decir como que ya las cosas vienen como, ajá, no, chato, porque, ¿de qué? ¿o qué? ¿sí? No, Kiko es así, ¿tú me entiendes? Entonces, Kiko es el chavo, es así, sin meterme cosas en los buques. 809-221-9494, 809-221-9494, estamos conversando con Rafael Alcides Bobadilla, humorista dominicano, caricaturizador, imitador, varias voces, tanto dominicanas como internacionales, él interpreta. Dominicano, yo sé que tú haces varias voces de político también. Vamos a hacer algunas. Abinader se inscribió hoy. Presidente, ¿usted se inscribió hoy? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no quería realmente. ¿Lo obligaron? No, lo que pasa es que la esposa mía, Raquel, me dijo, papi, si no te... ¿Cómo que le digo? Papi, si no te inscribes... ¿Y al presidente lo puede estar papiando así? Bueno, ella me dice así. Ah, pero ya se puede, mi amor. Ya puede. Vamos a ver quién está ahí. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Felicidades por ese excelente trabajo. Gracias, hermano. Aquí está Rafael Alcides. Oye, ayer la votaste ahí con la camisa de Abel. Estoy que me río solo todavía. Con la camisa de Abel. Una amarillita, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Abel tiene una camisa que ya yo se la veo a la gente, me acuerdo, Abel. Él debería... Tenemos que ir montando a Abel como candidato, Guayubi. Está todo así, es verdad, es verdad. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Rafael Alcides, Bobadilla está con nosotros. ¿A quién más hace Rafael Alcides, Bobadilla? Bueno, a Antonio Martín. ¿Es verdad? ¿Cómo es, don Antonio? Yo le voy a hacer la pregunta. Don Antonio, nosotros vimos hace como tres semanas que a usted le aprobaron por fin su partido político. Y creo que sería el primer partido que se hablaría ahí con la I. No, bueno, buenas tardes para todos. Tú sabes que nosotros, nosotros tenemos muchísimos años atrás de eso. Entonces, yo lo que creo es que uno como partidita, de partido, tiene la oportunidad ahora de hacer cosas que uno no hacía. Tú ves, mira muchachos, tú vas conmigo, huevo de guacamayo. No. Tengo dos allá que están atrás de esa calle para que no se engueven. Ah, pero mire, ¿a usted no le hacen bullying allá en el Senado? ¿A quién? ¿A usted? Le miento la maidita madre a que me haga bullying. Es que me haga mi bullying. ¿Qué es eso bullying? Dice que a Antonio Maite, ¿qué le dicen? Ah, no, pero eso no es nada. Ha curado ya. ¿Y pita jaya usted ha llevado al Congreso? Ah, sí, yo llevé pita jaya, pero se me dañó una roja. ¿Por qué? Que dañé dos alfombras. Porque no hay una cosa que bote más líquido rojo que la pita jaya. Diablo. Mira, tú sabes que la pita jaya es floja. Sí. Sí, la pita jaya es floja. El que coma dos pita jaya el día. Va a donar, agá, mira. No, no, ya. No podemos seguir a Antonio. No podemos seguir a Antonio, Antonio. Sí, no, es verdad. Antonio, pero usted, usted dice que le recomendó una cosa al presidente, que eso ayuda para la naturaleza del hombre, con alcohol y eso. Oh, no, un preparado, sí, con un miembro de Caray, con vainas así de eso. ¿Y para qué? Oh, para que funcione. Chacholento ese, presidente, coño, qué muchachito más lento ese. Como que suero de miel, de vaina esa. ¿Y quién es? ¿Ese? ¿Avinadell? Sí, el presidente de ahora. De que Miguel Vargas estaba mediando con la alianza para el PLD y para la Fuerza del Pueblo. Ingeniero Miguel Vargas. ¿De verdad que usted está en eso? Miguel Vargas, el agripino de este país. ¿De verdad que usted está en eso, Miguel Vargas? Bueno, saludo para todos. Nosotros hemos tocado puertas porque veo que el PRD se está secando. Y yo entiendo que nosotros, como partido, hemos hecho reunión, varias reuniones, en una mesa de seis sillas y sobran cuatro. Entonces yo juré no buscar de ningún partido, pero ese juramento me lo metí en el bolsillo. Y dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ahora mismo, estoy alquilando el PRD por habitación. ¿Va? ¿Lo puso en el B&B, el PRD? Sí, un B&B, por favor, el que quiera, lo dividí, saqué la oficina y ahí tengo cama y cosas así. Sí, porque cada día hay gente menos en el percuño. ¿Qué baño? Hay una sal del 10. Santísimo. Nosotros. ¿Con quién fue que yo me hablé que tú dijiste? ¿Con quién fue? ¿Con el PLD? Con el PLD, con Leonel. Mira, yo le hablé a Leonel. Me tiré un WhatsApp, lo dejó, me dejó en visto, en azul. Pero ya él va ganando ahí, porque el WhatsApp es verde. ¿Cómo? Ya el WhatsApp es verde. Si usted le tiró por WhatsApp, Leonel va ganando, porque WhatsApp es verde. Leonel, contéstame. Leonel, contéstame. Rafael Alcide, Bobadilla y Polito Mejía. Ah, pero va a que acarga. Uno de los primeros. Sí, uno de los primeritos. De los primeritos. Oye una cosa, muchachito. Tú que eres blanquito, tienes que comer, desayunarte bien, bien, bien bueno. Oíste, muy bueno, desayunarte pesado. Tiene una mujer exigente. Tiene una mujer exigente, él. Mi mujer es che. ¿Es che? Che. No, 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 eso es para pájaro esa vaina. Tiene que cocinar, es cocinar. ¿Tú cocinas? No, yo. Huevos hervíos. Camarones con frito. Oye, oye, camarones con frito. Eso no pega, muchachito. Es camarones con vaina, frito, con salami. Y con fle con leche, presidente. No, tú estás loco. Eso lo come los blanquitos. Eso lo come la vaina de vinader, con fle con leche. Yo estoy preparado y me como, oye, mira, aguacate, salami de yuca y un chinchín nada más. Un chinchín, una moñita de paguete. Presidente. Pero rojo, que el hombre que come paguete blanco es pájaro. Carolina va o no va a la alcaldía. Ojalá yo que vaya, muchachito, no voy a salir de esa muchacha. Para que ya se desarrolle. Para que se desarrolle. Cuídate. Que camine sola, carajo. Carajo. Rafael Alcide, bobadilla. Es que estás ahora, hermano, con los otros proyectos. Ahora mismo vivimos en Bávaro, ¿saben? ¿De Sanky Panky? Sí, no, ya pasé de eso. Ya no pasó esa etapa. No, me fue mal. Soy blanquito, mi amor. Yo no gusto allá. No, y tenemos show todos los viernes en 365, 365 en Bávaro. Eso es en el cortecito, donde están todos los hoteles. ¿Es un bar? No, es un hotel, no todo incluido. Ah, ok, ya. Que ya próximamente se va a inaugurar 150 habitaciones de hotel allá. Estamos los viernes haciendo el show de Tandos Comedy. Y muy pronto estaremos también en la fábrica, allá en Punta Cana, donde se fabrica la cerveza Canita. Ah, sí, sí. El 19 del mes que viene. Tiene que mandarnos la promo de los shows. Por favor. Y este lunes, este lunes, comienza ya el nuevo proyecto donde soy parte. Tonight se llama, allá en Telemicro. Gracias a René Brea por fijarse en nuestro talento. Creo que ya... ¿En qué consiste Tonight? Tonight es un programa que el lunes tú lo vas a ver. ¿De qué consiste? Ok, ¿a qué hora? A las 8. Pero mire, como que se le quedó esa respuesta, se le quedó como a Danilo Medina. Sí, 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 sí. No, no, no. Lo que pasa es que... El lunes tú vas a ver como... No, no, no. Sí, no. Lo que pasa es que el... ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? Exactamente. No, no. ¿Qué Tonight? El Tonight es un programa de entretenimiento. Ajá. Sí, con un toque que cuando la gente lo vea va a decir, ok. Entonces, ¿va a estar presente todos los lunes o todos los días de la semana? Yo voy a estar presente casi todos los... Casi de lunes a miércoles o a jueves. Entonces, va a estar corriendo mucha carretera. ¿Está casi volándose para acá? No, no, no. No, ya ese fue el trato. Cuidado si tiene una cosita por allá y no quiere bajar a todos los días. No, mi amor, yo tengo mi cosita allá. Será aquí que... Ay, atención por ahí. Tengo seis años con esa cosita. Él se parece... Hombre bueno y fiel. Quedamos poco, ¿verdad? Quedamos polegas. Poco hombre, serio. Poco. Ángel, ángel, ángel. Sí, 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 sí. Poco hombre, serio, carajo. Él con eso se parece a algunos personajes que él imita. ¡Ahí! Sí, no, no, no. Rafael Alcide, Guayubín. ¿Con cuáles otras voces tú has podido impactar? Tú sabes que yo de Freco una vez, hace una semana... No, una semana, no. Ya casi 15 días. Hice la voz de Bad Bunny en el show. O lo que se fue abajo, que fue un error. Pero que hay que ser más bono. ¿Qué es eso? ¿Ese es el balbón? ¿Ese es el balbón? No, no, pero no me acercan a Bad Bunny. Eso es uno fresco. ¿Ese es el balbón? ¿Ese es el balbón? ¿Ese es el balbón? ¿Ese es el balbón? Tu lo llamas a Bamboni. Bamboni, ve acá. Bamboni, ve acá. Bamboni. ¿Tú te comiste sofrito? No, 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 no. No, 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 no. 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 Bamboni, trajeron el botellón de agua. Sí. Está ahí. Ya, eso es Bamboni. Ya. 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 Yo hice sobre la mano un show. Hermano, yo... Óyeme, una cosa increíble. Qué cura. Hay que subir el de último minuto. Aquí está Bamboni. 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 Tú sabes que Bamboni cuando va a cantarse anestesia. Una anestesina. Él habla normal. ¿Cómo así? Él habla normal. Bamboni. Bendito. ¿Cómo tú estás? ¿Bien? ¿Todo bien papi? ¿Todo bien papi? ¿Todo bien papi? En la guagua se quedó tu perfume. Vamos a cantar ya. Vamos arriba. Dame un momentico. Un momentico, por favor. Sí, sí. Un momentico. Déjame... ¿Quieres buscar la canción? En la guagua se quedó... La anestesia. La anestesia. Ya casi mente. Ya está... Ok. Dame cue. Dame cue. Ok. Dale. Dale. En la guagua se tiene el olor de tu persona. Ella soy un bella con el de mi novia en el lunes. Ella se me lleva en el olor de tu persona. ¡Político! 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 Gracias.